¡Bales! 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 ¡GG! ¡Oh! ¡Oh! ¡Emano! ¡Oh! ¡Oiga, mano guayo! No vengas a parco, se le traigo algo. Tiene guayo, malo, malo, blando. Qué guayo, ya tu madre me venía a paguear. Mola recubriar y la maraca un man Chala, chela, chila, chila, chola, chula Le agarro la teta y me estroja la pichula Cabezón recubriado, pezón de gorila Le atas y te agarra y me cule a tu mina El chillo me lo chupa y yo llamo a la llena El mojón se me sale y el explodo tú me peinas Una vez fui a tu casa y me salió una vikinga Le dije pasa el mazo, pichula con macarina Ah, que foto, vení de abuelo Ella tiene un mazo como un florero Peleemos los veones y veamos que gata Mi pico tiene pulga, si solo tiene pana Tu papá dedicado a los culeados como el rígido Dale con el flow, con el flow guayo Con el flow, rígido culeado Métete la gana, la corneta con Chirumare Recuerdos muy antiguos Se aparecen en mi cama En la noche se aparecen Y me meo en la cama Con Chirumare este mamón reculiado Se mea en la cama el Shishi Tomare Hijo de puta, el conche de la lora Le digo con Chirumare Me diré la pichula Si la tomaron, vamos a sacarle las chuchas con Chirumare Se va a pitear, se lo jureado A viajar leyendo el Shishi Tomare Byron, traete los pelos al pitbull Recuerdos muy antiguos Se aparecen en mi cama En la noche se aparecen Y me meo en la cama Y me meo en la cama Dándole guanquilla al chocolate Dándole guanquilla al chocolate La comida está rojita Está rojita Dándole guanquilla Dándole guanquilla Dándole guanquilla al truco Una pinada margata Oh, coche tu mare, Bayron, la juta, guacho. ¡Arranca, chuche tu mare! ¡Apreta, cueva, coche tu mare! ¡Arranca, chucar! ¡Calabaza, ayú!